Bienvenidos a MetabolismoTV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. El café y las pesadillas. Yo soy Frank Suárez, Especialista en Obesidad de Metabolismo. Hace poco hicimos un episodio para hablar de la…, borra eso, dale. Bienvenidos a MetabolismoTV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. Hace poco…, ay no di el título, dale, vuelvo otra vez. Bienvenidos a MetabolismoTV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. El café y las pesadillas. Yo soy Frank Suárez, Especialista en Obesidad y Metabolismo. Hace poco hicimos un episodio que nos habían solicitado para explicar el tema de las pesadillas, pero hay un ángulo que usted debe conocer si está padeciendo de pesadillas o tiene un ser querido que padece de pesadillas, a veces pueden ser bastante terribles esas pesadillas, que sepa que lo puede estar causando. Voy un momentito a la pizarra para explicarlo. Las pesadillas tienen mucho que ver con el tema del metabolismo. Muchas veces cuando una persona nos llega a un NaturalSlim, a uno de los centros para adelgazar que tenemos en Puerto Rico, en Estados Unidos, en México, en Panamá, en Costa Rica, pues estas personas vienen no solamente con obesidad, no solamente con diabetes, vienen también con problemas como pesadillas. O sea, sabemos que si una persona no duerme bien, tampoco va a adelgazar, porque cuando una persona no duerme bien y una pesadilla le puede quitar el sueño, si no duerme bien, los niveles de glucosa por la mañana amanecen muy altos y como la glucosa es la que produce la grasa, pues la persona no va a poder adelgazar. O sea que una de las claves para uno poder adelgazar, una de las claves para uno poder controlar la diabetes es dormir bien. Así que una de las cosas que más hacemos dentro de los centros NaturalSlim es ayudar a nuestros miembros, a las personas que asisten a buscar ayuda nuestra con los consultores certificados de metabolismo, es ayudar a la persona que pueda dormir. Pues una de las cosas que tenemos que manejar es que la persona pueda dormir. Si está teniendo muchas pesadillas, pues no va a poder dormir porque va a tener un sueño interrumpido. A veces una persona puede llegar a tener tantas pesadillas que simple y sencillamente no logra un sueño conciliador y como no logra un sueño conciliador, el cuerpo siempre está estresado. La noche que usted no duerme bien usted va a amanecer cansado, va a amanecer cansado, arrastrando el cuerpo y no solamente eso, si usted usa un glucómetro, ¿verdad?, un medidor de glucosa, una de estas cositas, se toma el pinchacito y usted va a ver que los niveles de glucosa están más altos de lo normal. La glucosa en ayunas, al uno despertar por la mañana puede estar 75, 80, 85, pero si usted no ha dormido puede estar en 100, 120, 130. O sea que cualquier cosa que le cause estrés como no dormir va a mantener la glucosa alta y definitivamente que no le va a permitir ni bajar de peso ni controlar la diabetes sin medicamento. Entonces, ¿Qué causa las pesadillas?, pues esas pesadillas tuvimos un episodio anterior donde estábamos explicando que están muy relacionadas a la deficiencia de la vitamina B1 ¿ok? Ahora, la vitamina B1 que también se llama tiamina, esta vitamina es interesantísima, esta vitamina la descubrió el doctor Suzuki, así como los carros ¿no?, japonés, la descubrió allá en el año 1910 y la descubrió porque descubrió que usando el salvado, o sea lo que sobraba después de pulir el arroz, usando ese salvado que era lo que botaban después de pulir el arroz, le quitaba a la gente una enfermedad que se llamaba beriberi. Beriberi es una enfermedad degenerativa del sistema nervioso que mataba a la gente y él descubrió que dándole el salvado, o sea lo que se le quitaba el arroz para pulirlo, para podérselo comer, con ese salvado se curaban. Luego eso se siguió investigando y se vio que el contenido del salvado, el salvado, el salvado ese era B1 o tiamina y eso era lo que paraba y acabó con el beriberi ¿no? Entonces ¿qué pasa?, se sabe que cuando una persona tiene pesadillas, usted va a encontrar unos niveles bien bajos de vitamina B1, por lo tanto en un episodio anterior les estoy recomendando que si la persona tiene pesadillas, pues que usted aumente la vitamina B1, puede usar hasta mil miligramos al día sin problema, pero que lo acompañe con B complex, ¿verdad?, con complejo B, porque la vitamina B1 no trabaja sola, trabaja si está en sinergia, en unión a las otras vitaminas que le dan soporte ¿no? Ahora, la vitamina B1 es importantísima no solamente para las pesadillas, usar suficiente vitamina B1 es importantísimo para los diabéticos, porque se ha descubierto que la vitamina B1 protege a las células del exceso de glucosa, así que evita la neuropedía diabética, evita la perdida de la vista, evita la glicación de la célula, o sea que la vitamina B1 es bien protectiva sobre todo para los diabéticos. Ahora, cuando causa pesadillas, una de las cosas que no generalmente se sabe por ahí es que el café, el café y algunos de ustedes son bien cafeteros y el té que contiene por supuesto cafeína, el café y el té contienen una sustancia que se llama tiaminasa. La tiaminasa, el café y el té tienen sustancias, contenidos muy altos de tiaminasa, la tiaminasa es una antivitamina y es una antivitamina B1, o sea lo que hace la tiaminasa es que bloquea la vitamina B1 y no permite que el cuerpo la absorba, por lo tanto si a usted le gusta mucho el café y está teniendo pesadillas, usted va a tener que tomar en consideración que el café tiene tiaminasa y el té tiene tiaminasa, por lo tanto la solución sería o reduce el consumo de café o aumenta la vitamina B1 con su B complejo, con su complejo B de forma de que entonces no tenga las pesadillas y tampoco se le dañe el cuerpo con situaciones como diabetes o el sistema neurológico. Así que esto se los comparto para los amantes del café así como Jorge, Jorge, Jorge le encanta el café, Jorge es bien cafetero, bien sistema nervioso excitado y esto se los comparto porque la verdad siempre triunfa.